Me enorgullece ser madre. Me da mucha alegría llegar a la casa. Cómo te fue, mami. Todo lo que nos comunicamos, cómo les voy a ellas en el colegio. Cada abrazo. El cariño sincero que me brindan mis hijas. Me siento muy orgullosa de ser mamá. Quiero un futuro genial para mis hijos. Quiero salir adelante junto a ellos. He aprendido a escuchar, valorar la vida, valorar el tiempo. Me han enseñado el significado de amor verdadero. Es muy chévere ser mamá. Yo soy enamorada de mis hijos, totalmente enamorada. Me han enseñado a ser una mamá mi guerrera. Me gustaría mucho llevarlos al campín. Es algo muy chévere porque les hemos enseñado valores de respeto al fútbol en paz. Ser mamá y jugar con ellos me devuelve a mi infancia. Eso es lo más lindo de todo. Lo que me hace sentir más orgullosa de mis hijos es saber que estoy criando dos personas con principios y valores. Me siento muy orgullosa de mis hijos porque veo en ellos reflejado lo que yo quisiera ver para un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!